Bien, entonces arranquemos en R, vamos a comparar tres grupos, A, B y C, nuevamente aquí entre comillas, esto pareciera un monofactorial. Y vamos a ver si A, B o C son, son, ¿cuál se desempeña mejor? Vamos a hacer la comparación entre estos tres grupos e identificar cuál se desempeña mejor. Datos típicos, el TEC digital, no los he subido, ahora al final de la clase los subo, pero ahí les va, ahí les va a quedar, a quedar el, pues el código y para que corran el ejemplo cuando gusten. Entonces, vean, sencillo, aquí no estamos hablando de multifactorial ni distintos factores, tenemos algo con esta clase y resulta que no cumplió ni normalidad ni homogeneidad de la varianza, lo analizamos por Kruskal-Wallis, no nos queda de otras. Pues, bibliotecas, típico, tenemos el código acá de las bibliotecas que vamos a necesitar para hacer el análisis del, de estos datos y, como lo hemos visto en la primera parte del curso, ingresamos la tabla, la leemos, aquí tenemos que hacer dos cosas, dos cosas que, que sí, que sí varían. Vamos a ordenar los factores para evitar el, el ordenamiento alfabético que R hace por default y, además, aquí estamos creando una variable, esto rendimiento.f es una variable adicional y esta variable que estamos creando es un puntaje que se le va a asignar, lo hacemos, a través de, de esta función, vamos a ver más adelante el puntaje que asigna, dígase, define en rangos, va, esto nos va a definir en rangos, el, los valores ingresados acá. Va a definir, ahí es donde estratificamos, en esta parte, aquí es donde va a estar contenidos los datos estratificados en rangos. Entonces, ya vamos a ver, porque después del summary, vemos cómo quedan los datos, cómo se, se definieron en rangos. Entonces, pues, lo clásico para verificar que todo esté bien, liberamos la tabla inicial y véanlo acá. Aquí lo tenemos. Entonces, el, vemos típico, los, tres algoritmos, algoritmo A, B y C. Vemos que se tomó la variable rendimiento común y corriente y sobre eso sacó estadísticas mínimo, primer cuartil, segundo cuartil, mediana, promedio, etc. Rango, rango de mínimo y máximo, etc. Ahora vean lo que, lo que se hizo acá. Vamos a tener, vamos a tener cinco rangos, vamos a tener cinco, cinco rangos, en los cuales vamos a tener diez datos en rango cinco, veintiséis datos en rango cuatro, diez datos en rango tres, doce datos en rango uno y dos datos en, aquí, doce datos en rango dos y dos datos en rango uno. Esto es lo que esta parte nos, nos permitió realizar. Entonces, con base en esto, vamos a identificar cuál grupo es mayor, cuál grupo es menor, cuando hagamos análisis post hoc.